Mi nombre es Mauricio, me dicen asesino, A-C-Z-I-N-O, I-B-M-S-E-4, I-N-K, empecé a rapear a los 13 años y a batallar a otros países en Sudamérica. La batalla perra, es mi mato que le pide la vida, es mi freestyle, honestamente no me pude ver que yo he visto la freestyle, es mi mato que le pide la vida, 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 es mi mato que le pide la vida. La repete la igreja, date la vuelta, muchas gracias, así es como reponen, aquí en realidad pasia, así es como lo dejo, y pues al último este no lo veo, porque tengo que estar más pendejo, vendrán un poco, es verdad un poco estatamudo, aquí en Hip Pop, bien cocido, y este club, al rap yo siempre le soy fiel, hoy no está el tequila pa' que te escondas detrás de él. Así lo hace y grita la gente porque mi rap es insolente contra este incompetente Este es el sipo y así lo dice, se ríe porque también sabe que le ganan aprendices Así lo hace y se chupa el dedo, pero sabe que también yo soy como un torpedo Así lo dice, yo aquí lo acabo, no me trabo, no compito contra gallos, compito contra los pavos Si tienes en tu circo porque aquí está la minaza, o lo entendiste, te quedas hundiendo Porque sabe que mi rap ya lo pone contento, lo pone contento en este evento, te arrepiento Mira como traigo, te enseño lo que es talento, nato, no estilo barato Te traigo estilo bien sensato y te cambio de flow a cada rato No, 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 no hablas de literatura, nunca he pasado del prólogo Yo se lo suelto, no sabes lo que es eso, no faltan sesos, pobre rap no es como el obeso Está en forma, se transforma, se transforma, mira como el asesino te parte la cornea Te parte así, mira como se lo hace, el asesino te da la clase de como se hace sin disfraces Solo rap bien puro, yo te lo estructuro y mira como la meto por tu culo Yo te eyaculo con la rima, tina, dice que no, pero ahí está tu autoestima Te traigo el estilo que sabes en la pobre esquina, mira como te traigo estilo, yo como en bocadina Ya hablan por allá, ahí venden la ropa, a ver si consigues un poco de lenguaje, idiota No traes dinero, quieres ver al rapero, sincero, callejero, estilo 100% lo verdadero Y no los que llegan y se sienten bien malos, porque en tu escuela solo es donde gana el estepo de marrano Yo lo suelto, no por tu físico, sino por tu pobre mugre en lo lírico Yo te traigo rap, el mío va científico, resuelve el jeroglífico, tu rap me suena insípido Y tengo tres rimas como esta, no las puedes no me contestar, tan solo te les prestas Lo que observo es tan solo verbo sobre rap, dinero te mando pa' tu colegio Manos hasta arriba, manos hasta arriba, está tan nervioso que ya se fumó Como cuatro cojetillas, viene alcoholilla, viene ya el que brilla, el que ya te humilla En la silla, que te pongo en la silla, y ya, habla de la playera, por favor Esto se trata de hip hondo, de como me vista yo Rap, rap, atención, esto es rap, pombo y clac, va a soltar tu paladar ¿Qué más dijiste? Déjame acuerdo, no me acuerdo de nada, eres un pobre insecto ¿Qué les parece? Jueces, creo que el título de rapero a él no le pertenece No se lo merece, porque viene el DRS, que ves que vence, buco de asesinos se desvanece Llevo, y ya te clavo mi cuchillo, eres el sepú, pero eres un pobre monaguillo Con este rap así sencillo, así yo vengo con estilo y te aniquilo Por eso viene el asesino, ritmo fredo pleno, miro y sabes que te inclino Amigo, sigo con esto, prosigo y siempre voy tranquilo, aniquilo Con este rap te muestro mi pergamino y dinos qué es lo que pasa Que yo estoy en la clase, tu arrasa cuando pasas, asesino te moldea como masa Y este ya fracaso, hasta aquí se acaba, porque si no el asesino de verga se lo ha salido Cállate cabrón, en Topis viene el sonido más adictivo, mi rola está más verga y yo no digo poseído Te voy a decir que Topis aquí ya se muda, en Topis viene cabrón y te escupe las granadas Está más verga mi colabo o se hace la pedrada Y tú eres de su club, pero sabes cabrón que no llegas a la quip Te voy a decir algo cabrón, tus discos son propaganda, pero sabes cabrón con esto aquí yo tengo fragancia No puedes decir nada cabrón y no soy figo, no me vas a ganar, yo no soy fresa, no soy figo Yo no soy figo, que no eres figo, claro que no, eso no mi amigo Porque créeme que la batalla es conmigo, yo digo poseído y todo el rap eres pero un pose indio Cuando asesino sabes que siempre divago, porque yo si se representa de poseído No tienes nada, solo las primeras cuatro letras O sea pose, entiendes Pulser, ya me conocen, estamos en el 2011 Haciendo los roces en los altavoces, ves como me dedicas y salen feroces Donde están los dedos arriba de todo el caribe Después del estilo libre Apenas se empieza el llamo de jengibre Por el enemigo que asesino, que es un fiel Siempre, fíjate en el detención Siempre salgo rimas que atrapan que no olvides Porque mi rap, sabes de qué estoy hablando Si tienes como águila, pues tomando ya por acto Hoy, hoy, con esto ya soy sincero Quienes tomar bueno, pues yo te tapo el trasero Así, despegarás como un héroe con el hermano De nada menos la alma, ninguno verá cruzarrizado Soy el mundo del patano, de poco al gusano Hablando con el rap, tú ya vas a estirar la mano Porque hoy vengo y grita cuata Porque es desbarata, pero es inevitable decirle que es piso Hoy, con todo, soltando con las coquinadas Lo tuve, con la rata, cuando llegue ponernos Hoy voy a soltar con la rima y colisiones Atenciones que sepas, aunque sea agarrar el micrófono Hoy vengo con el rap y estoy en podio Bienvenido al destino, te saludo con un fuck you Hoy vengo con el rap y estoy en la bienvenida A la segunda, tu bata ya está perdida La marina y convertida, no es a la medida El destino viene con rima que te deja destruida Si no es dos a dos Tú no ganas solo para ser el más precoz Yo no golpe dos El que es como Bob Ross El que te deja todo siempre tiene el altavoz Hoy, tu nombre es verso abstracto Fonte, estilo putrefacto Para ser más exacto Hoy vengo con el rap y lo de rapto Porque asesino tiene ya como un melociraptor Tengo precisión, yo tomo el micrófono Tengo una adicción a tener buena adicción Ataco precisión, yo soy el peletón Y si soy el soldado, pues me rifo la misión Porque asesino sabes que ya parada y le mando besos Y dice que soy gay Pero en el combo la abierto bombas aquí en el bombay Te digo bye bye Asesino te pone con el rap y bye bye Porque hoy voy a matarte en el escenario Y mañana orinarme en tu tumba durante el rosario Y ya lo ves, con un activo otra vez Y ya no pongo el rap y sabes que me preste Deja el pasar a la bala y saquen a la mierda este Lo voy a matar, así que llamen a la patrulla Cayó la nada de la moneda y ahora sigue la lucha Date el primero, yo me quedo para el segundo Engañarás tú solo, pero no al resto del mundo Al resto del mundo, me gano en el segundo Lo que está diciendo se parece a osea un dos Le digo la verdad, esto es también el título Se quiera en un poco Y sabes que es muy triste Porque en la batalla solo contaste chistes Y creeme que con esa rima perdiste Porque de acuerdo que en la batalla pasada la repetiste La repetiste, es que te dice Que cuantos chistes pasaban felices Y yo sé, es de la catata Se lo juro, parce, no fuera en la batalla Después de esto vas a acabar con toda la depresión De verdad te urge tanto tener cinturón Pues si quiere que eres en tu título de campeón Que yo me quedo como lo que y me llevo su corazón Yo te tengo que decir que no vas a ganar Hagas lo que hagas, el que la dice la paga Yo soy Jenny, tú la señorita se las traga Entiendes lo que fue con mi flow, no se apaga Se propaga la flaca, mira que siempre se apaga Como la tele, vele que este flow si te duele Velele, así se hacen las estructuras que tú no puedes Ve lo que sucede, este ya se mete en el CD Tu flow es leve como el llanto de un bebé Ahora bebe del semen y quiero que me descreves Créeme men, hoy vengo a hacer el flow y tú te duermes Tanto que me mencionabas como el otro idiota No digas mi nombre que te queda grande en la boca Ahorita se enfoca, mi flow siempre convoca Con esto, sabes que mi estilo te aloca Dice este muchacho que está mal hecho, mi tatuaje macho Yo te despacho en pedacitos como el gaspacho Así vengo con flow y yo me enracho Cuando borracho, te mando al rancho Y también a su rancho Vete al baño a cagar un poco, tal vez una media hora Porque acaba de llegar el axante que es como locomotora Ahorita aquí él me atora Cuando te quedo, vengo ya les digo Vengo lo hacemos desde un sueño, desde niño Para ganar el pool, tú tienes tu motivo Si no ganas esto, se muere de hambre tu hijo Con el pestejo Se mete con mi hijo que no tiene ni en el medio Esa habla de tu mierda, de persona y de criterio Es increíble, mira, esto es impos serio Hoy vengo a dejarles para todo el criterio Es mi fan, la puta de Iztapaluca Que quiere hacerse un selfie Mientras me la chupa Que tiene cita de pendejo Si no, por el biche suelo te dejo Si lo hizo mierda, mi amigo el profesor Que te espera, llegando a las manos del director Pinche puto fracasado De la pela mira, como yo lo he pasado Esto es freestyle, que no lo sabías Me hubieras dicho que el speedy también me las escribía Empiezan a cantar, hasta a veces mejor Te voy a poner a cantar, pero a ti fue este dolor Yo te pondré que encuentro, a ver si lo detonas Soy el mismo y siempre, a ver si reaccionas Yo voy a darle las rimas con el alto voltaje En vez de gritar tanto, mejor tira más mensaje Hoy pongo rap y estoy en los gallos Quédate en tu puta casa y da conciertos en el baño ¿Sabéis cómo llega esta merda? Yo hago rap para que la peña lo comprenda Esta re brillada y que lo entienda Asesino, ¿qué haces si no tiene groupies que le defiendan? Yo, yo, ok, ok, ok No tiene groupies que me defiendan Te voy a hacer mierda, pero no te ofendas Atrás a mi lado, mientras me vuelvo leyenda Hey rap, lo tuyo que se venda A ti te partí, tu piscurí lo encuentro en la tienda Rap pilló bien la base Acá me estoy improvisando, sabes que es el desfase Sabes que tengo gritos Quiere ser leyenda, pero como no va a existir Lo que va a ser es un rito Yo, sabes que te dejo inigualado Yo soy un mito Te metes en mi tornado Así que mira, sabes que es la cura Yo aquí soy el mito, no puedes con mi tortura Pero bueno, yo sigo con la rima Un soplo de princesa contra el huracán Catrina Y ahora que dice este viento Te he vuelto a apoyar con él, estaros bien atentos Esta mierda, más bien es el huracán Patrisa Porque solo está inflado a través de las noticias Así que mira Si llego solo hermano y llego muy rápido Tú no lo podrás hacer, pues yo te dejo minusválido Tú no eres el mejor de la historia Tengo el triple de talento y el doble de trayectoria Hey man, mira que lo hace hardcore Tú quieres sentirte muy Dios Porque lo haces de modo veloz Pero por favor, yo soy hardcore Mira que te pongo yo todo el freno Tú no puedes hacerlo muy bueno Porque tu doble tempo lo hago mejor Mira como cae Con el estilo que contrae Porque asesino llega con la rima que distrae Tú empezaste a batallar Viéndome la Red Bull Es mi fan, hasta quiere tenerla de cuadros Pero azul Mira como cae en la casa, ya lo ves Asesino llega con la rima siempre otra vez Si crees que no te gano aquí Nos vamos para Madrid Y te la clavo en la cara Como el titán de Nayarit Oh shit Como Gustavo A. Jones Hoy el que clava el balón En esto de la improvisación Dice que bienvenido tiene tal mexicano Y después de esto el español El pueblo deja desterrado Hey man Mira que ya llega esta escritura Asesino te manda a la sepultura A mí no me da miedo Que tengas tanta altura Porque tus estructuras ante mí Quedan de miniatura Pero no importa Hoy no se va a llevar nada Maldito marica Vuelve a tomar una foto Ya no le gusta Me ganan joda Pero le ganó este jodo ¡Ahhh! 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 Tú me recuerdas a mi ex Porque aunque me folle cada año Siempre quiere volver Sí, ya sé Ya sé que me ganó Ya sé, ya sé Pero este año no Ya lo escuché No estoy sordo Antes me ganabas También antes eras gordo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estoy diciendo detalles Al ganar no se con el verso improvisado Aquí nada ha cambiado Te gané como gordo Y te ganaré como delgado Dice que me ganó delgado Pero yo sé Porque esta medicina No implacaste por la comida Bajaste de peso Porque esconde ya te freguencina ¡Ahhh! 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 Desde el momento al fin! ¡Alto de ser una leyenda Cuando Freddy Mey murió y demurí Vamos a hacer así En serie Que tira como ya Dijo en el medio Como un árbol De esfuerzo al medio Se los quitó Por atrapó Diminuto y medio ¡Ahhh! 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 Esa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me quito la tarjeta y le quito el cinturón! ¡Me quito el cinturón porque me quiere pasar el postador! ¡Es tu competición! ¡Es tu mensaje! ¡Es mi conozcación! Que al papo le diste la derrota Y ya te crees grande por ganarle a mi mascota ¡De personaje yo soy el gratis! Mira como de personaje aquí tú eres el Jackie Yo me hago el demonio y el Illuminati Tú te haces el rapper y eres un hijo de papi